Bienvenidos de nuevo a este lugar donde como siempre nos va a dar la bienvenida los tamborileros de esta hermandad del Carmen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 tiene su forma de vida como son los representantes no hay que intentar estar al lado de la ciudadanía y eso que nos hace estar al lado, sois ustedes y hoy, un año más, renovando esos votos de confianza pues quizás aquí este es el amigo que se encuentra a gusto y feliz feliz porque lo que hace es agradeceros el trabajo que nos mandáis a hacer y eso es lo fundamental y no quería despedirme sin darle la enhorabuena y además sorprenderme grandemente a Giorgio 18 años y premoneros no es fácil sin embargo ahorita y creo que ha sido un acierto en esos votos renovados como decía antes que la gente de fe y la gente de emoción siga sembrando y dándole su espacio a la gente tan joven y a Marta que yo tenía la conocerte de conocer enhorabuena conozco a tu padre conozco a tu padre conozco a tu padre pero sin duda estoy seguro que ser quien pregona la romería del Carmen y ser quien anuncia esos años de la romería del Carmen es necesario un orgullo muy grande porque además pasa a la historia de esta tierra, de este pueblo que estamos enhorabuena a la asociación, a las personas que componen este pueblo y sobre todo felicitaros por vuestro inmenso trabajo me despido diciendo en el consejo de reforma ¡Viva la vida del Carmen! ¡Viva la vida del Carmen! Sí, nos ha hablado el alcalde de Mover, la presidenta de Comeros del Carmen ahora es el primer teniente del alcalde Paco Martínez quien también os va a dirigir unas palabras al final es un poco el puente entre la hermandad y el propio ayuntamiento para que todo esté listo para esa romería que vamos a tener el próximo fin de semana ¡Gracias! Llamazamón se encamina al encuentro con su reino. Se veían las vibraciones, se escuchan por las arenas. El romero quiere oler mejor para complacerla. Y los pinares se inclinan para tenerla más cerca. Los pájaros de los montes rebotean a su lado. La rodean los peregrinos con rostros emocionados. La Virgen por el camino, hermoso día de abril. Corazones encendidos de un amor apasionado. Virgen del Carmen, que escucha la oración del marinero. Virgen del Carmen, que alumbras con tu sonrisa el sendero. Virgen de amor y de luz, de espuma de mar y viento. Siento hoy la devoción y el amor de tus romeros. Señor cura párroca de Macegón, alcalde, presidenta y hermano mayor de los romeros del Carmen, presidente en horario de la hermandad, Pablo que está por ahí también, pregonero, autora del cartel, anunciador de estaño de la romería, compañeros y compañeras de corporación, amigas y amigos todos, buenas tardes. Un año más nos reunimos en esta iglesia del corazón de María para abrir de par en par las puertas de la gran fiesta mariana de nuestro pueblo. Un encuentro anual lleno de emociones y de sentimientos en el que Macegón se postra ante nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Para vivir en torno a ella unos días de convivencia, de amistad y concordia que todos esperamos llame una enorme ilusión. Como responsable del Ayuntamiento de Mogren Mazagón, quisiera en primer lugar reconocer la gran labor organizativa y el trabajo que viene realizando desde que tomó posesión de su cargo la Junta Directiva de la Hermandad de Romero, que preside Rosa García. Una mujer que consigue contagiar con su ilusión y sus ganas a todos los que la rodean, para que podamos disfrutar un año más de este esperado encuentro con nuestra patrona. Enhorabuena tanto a Rosa como a las personas que integran su Junta Directiva por el impulso que le están dando nuestra romería, involucrando cada vez más a vecinos y vecinas, de manera que la devoción a la Virgen del Carmen sigue creciendo cada año y con ella crece también el orgullo que todos los mazagonenses sentimos por esta tradición tan cercana y tan nuestra. Como en años anteriores, desde la Consejería de Mazagón y Fundación Municipal de Cultura, colaboramos en todo lo posible para que la hermandad y para que tanto estos actos previos que anticipa la Gran Fiesta Romera como la propia celebración en el poblado forestal se desarrollen con la mayor gigantez posible. De este modo, además del apoyo económico que prestamos a los comunistas del Carmen, ponemos en marcha todos los servicios necesarios para atender las demandas de los peregrinos, desde el abastecimiento eléctrico y de agua al poblado forestal hasta el acondicionamiento del recinto romero, los servicios de recolida de basura y, por supuesto, todo el operativo que se activa para garantizar la seguridad y la vigilancia en toda la romería. La puesta en marcha de estas infraestructuras y servicios suponen un esfuerzo con el único objetivo es que nuestra romería del Carmen resplandezca más si cabe cada año y para ello se hace necesaria la colaboración y el compromiso de todos los peregrinos a los que pedimos que respeten las normas de seguridad establecidas y que hagan buen uso de estas infraestructuras que ponemos a su disposición y que disfruten plenamente de las fiestas preservando también la riqueza natural de este verdadero paraíso de la tierra que son los montes y las plenas de mazana. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para felicitar a la autora del cartel anunciador de la romería de este año, Marta Nuberajil, por su generosa aportación y por el cariño que con toda seguridad ha puesto en este trabajo que vamos a conocer en un momento. Un cartel que va a contribuir a difundir por todos los rincones la belleza de nuestras fiestas y la emoción de nuestra patrón. También me gustaría felicitar y agradecer su decisiva aportación a nuestra romería, a la persona que va a cantar esta noche la devoción a la Virgen Marinera, el orador y pregonero, Giorgio Maldonado Mora, un joven de profundas condiciones religiosas que se estrena hoy como pregonero y al que deseo de todo corazón que la Virgen lo ilumine para que su mensaje de alegría y esperanza llegue al corazón de todos los rincones. Quisiera también agradecer a nuestro presidente honorario, Pablo Castilla, su constante apoyo a la directiva de la hermandad y el ejemplo permanente de entrega y compromiso que nos va a todos. Y por último, mi más sincera felicitación y un abrazo para todas y todos los componentes del coro que son una pieza fundamental en nuestra romería. Gracias, amigos y amigas, por vuestra asistencia y vuestra atención. Gracias a todas las personas, empresas y instituciones que ponen su grano de arena para hacer posible un año más nuestra romería y que disfrutemos todos de una fiesta llena de momentos inolvidables en la que demostremos una vez más la generosidad y la entrega de los romeros y el campeonato de Mastadón. Buenas noches y viva la Virgen del Carmen. A continuación y antes de descubrir el cartel que nos ha realizado Marta Noguera vamos a dar paso a la secretaria de la hermandad Manoli Núñez Roales que va a dar cuenta de los actos del programa de cultos y de las normas de convivencia para el buen funcionamiento de esta romería. Por favor, Manoli. Buenas noches a todos y como bien es siempre costumbre damos paso a la lectura de las normas para el buen funcionamiento de la romería. En lo referente al agua se han instalado grifos de agua potable en diferentes puntos del precinto. El servicio está garantizado durante los tres días de romería. El alumbrado habrá suministro eléctrico continuo desde el jueves día 28 de abril por la tarde hasta la finalización de la romería el domingo 1 de mayo. Queda terminantemente prohibido hacer derivaciones a otro sombrajo sin que se haya solicitado el correspondiente enganche. El permitirlo supondrá la anulación del servicio al usuario. El derecho de enganche a la red general se solicitará en la mancomunidad en horario de oficina de 10 a 2 los días del 18 al 28 de abril por la cuantía de 60 euros que corresponden al derecho de enganche y al consumo. En cuanto a la limpieza se han instalado contenedores de basura en todo el recinto y la recogida de basura se efectuará todos los días por la mañana. Su gerencia utiliza el agua de forma adecuada evitando el derroche que produce charcos y escorrentías molestas para todos deposita la basura en bolsas cerradas en los contenedores evitando así el mal aspecto y los malos olores. Las normas de seguridad queda terminantemente prohibido hacer fuego y o emplear sistemas de iluminación que puedan provocar incendios evita utilizar materiales y enseres que puedan provocar incendios instala extintores suficientes en tu chozo sé precavido no dejes nunca el sombrajo solo no recargues la instalación eléctrica puedes provocar cortocircuitos es necesario que cada chozo cuente con un cuadro automático de diferenciales procura que las bombillas no estén en contacto con material inflamable queda terminantemente prohibido aparcar tanto en las calles que conforman la plaza del poblado forestal como en el recinto romero excepto en los lugares habilitados como aparcamiento un coche un coche mal aparcado puede impedir la salida de otro en caso de emergencia no aparques el lugar indebido también queremos informar que se ha hecho un cambio del recorrido de la comitiva para facilitar la maniobra de los tractores y de los carros que van en la comitiva y se ha eliminado el paso que va hacia la calle del Choco pasamos directamente desde la avenida Santa Clara a la calle El Dorado siguiendo por la avenida El Parador yo creo que va a mejorar y va a agilizar lo que es la comitiva también queremos informar que el próximo martes día 26 de 6 a 9 de la tarde se hará entrega de los números de orden en la iglesia Sagrados Corazones Las Dunas donde la hermandad tiene su sede asimismo se entregará una nota con las normas de organización y funcionamiento que desde la hermandad robamos se respeten para el buen desarrollo del camino entrada al poblado y presentación ante la Virgen y hacemos una recomendación a todos los romeros y romeras que el domingo por la noche no dejen en los ranchos nada de valor que pueda ser objeto de robo ya que el recinto se quedará sin vigilancia respetar las normas y atender las recomendaciones redundan en el bienestar y la seguridad de todos desde aquí pedimos que por favor colaboreis y respetemos todas las normas y tendremos un camino estupendo ¡Viva la Virgen del Carmen! pues ahora sí vamos a tener la oportunidad de descubrir el cartel de esta romería dedicada a la Virgen del Carmen en esta romería de 2016 de Mazagón me gustaría que subieran hasta el altar el alcalde de Moguer Gustavo Cuellar el teniente de alcalde Francisco Ángel Martínez la presidenta de la asociación Romeros del Carmen Rosa García y como no la autora Marta Noguera Gil María José Rodríguez también como representante del ayuntamiento moguereño ¿Preparado? 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 Gracias 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 Por favor Marta pero creo que hay desde la propia asociación o de hermandad del Carmen un obsequio para agradecer en este caso el esfuerzo de Marta no sé si Rosa me bien Gustavo por favor acércate para hacer entrega Gracias 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 Bueno ahora sí ahora Marta Noguera nos va a explicar un poco que ha querido plasmar en este magnífico cartel de esta romería 2016 Buenas tardes a todos yo soy la autora de este cartel que va a dar comienzo a la romería quiero dar las gracias a todo mi pueblo a Mazagón por hacer esto posible porque es de algo que me siento muy orgullosa llevaba ya años queriendo ser partícipe y por fin este año en el mes de febrero me puse manos a la obra en este proyecto para hacer esta pintura realicé una serie de fotos en la parroquia donde la virgen reside y ese fue mi punto de partida para comenzar a trabajar luego la pintura me va llevando un poco hacia donde ella quiere y por eso sufre una serie de transformaciones como por ejemplo la oscuridad de las figuras respecto al fondo quería que la pintura tuviera un poco de connotación contemporánea romper con la bidimensionalidad típica de la pintura al óleo así como suavizar la gestualidad de los rostros de una imagen que realmente es una escultura los materiales que he utilizado aportan tridimensionalidad a la imagen y así parece estar más ligada a la escultura que se representa estos materiales hablan por un lado de mi espacio de trabajo de a lo que me dedico y por otro lado hablan de los aspectos que aún contradiciéndose van muy de la mano y estos son la riqueza y la pobreza se observa una red de pesca en el manto de la virgen unos cueros en los atributos que portan en sus manos o el pan de oro que conforma la corona de la virgen y esta mezcla se fusiona creando un conjunto el encuadre de la virgen es en un primer plano por supuesto que deja a un lado y deja en un segundo plano mejor dicho los aspectos festivos de goce y de fiesta de la romería que pasan más a recordarse como una experiencia cada año distinta pero que siempre se vive de manera alegre y en armonía creo que de esta manera también se realza la importancia de la presencia de la virgen de la posibilidad de apreciar aspectos estéticos su piel su rostro de una forma más cercana el fondo de la composición es un cielo abierto donde todo el año esperamos verla el cielo marca una luz ya tenue donde el sol ya se va yendo y si nos fijamos podría estar marcando el final de un día creo que esto marca aún más la manera en la que he querido transmitir que la virgen está con cada persona sobre todo en los momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos este momento suele ser por la noche cuando acaba nuestra vida social y el ajetreo del día y nada dar de nuevo las gracias de nuevo quiero dar las gracias y desearos que disfrutéis mucho de esta romería y gracias de verdad Marta que le ha sabido dar ese punto contemporáneo a ese cartel de la romería licenciada en bellas artes por la universidad del país vasco que ha demostrado toda su querencia a la romería de Mazagón a la virgen del Carmen bueno pues a continuación vamos con la segunda parte de este momento en el que nos preparamos para esa romería que vamos a tener a partir del próximo viernes y yo lo quiero un montón y aquí me han puesto que es presidente mérito de la hermandad de Romero del Carmen yo creo que es presidente de toda la vida Pablo te toca en este caso presentar a este joven pregonero que como siempre bueno pues llenará de espiritualidad ya yo lo dejo yo os dejo ya en buenas manos no cree no cree eso ya le dije que la trajimos cuando hizo la primera comunión y desde entonces está con nosotros me ha estado diciendo que faltó tan solo un año los demás estaban aquí con nosotros buenas noches ante todo las autoridades de Moguer de Palo y a todos los presentes hermanos no mirarme que me pongo colorado bueno yo a mí me ha tocado ser antesala y presentar al amigo Giorgio este año tenemos un pregón internacional nos vamos más para que vea que somos un pueblo abierto voy a ponerme las gafas porque dice que era todo gente joven pero hay aquí un carroza nuestro pregonero es Giorgio Maldonado Mora nació en Berlín como he dicho el en noviembre de 1997 de familia italiana alemana y española como veréis o lo que he dicho antes es alemán actualmente estudia telecomunicaciones en el colegio Cristo de los salesianos desde pequeño empezó la pasión por el mundo de la semana santa y de las cofradías es hermano de la hermandad del carruario y del desprendimiento de Huelva su gran devoción mariana y su evocación a la virgen santísima de la estrella de Huelva titular de la hermandad de desprendimiento es su coordinador del cuerpo de acólito sagrado de decreto de Huelva de hace algunos años viene realizando en los medios de comunicación participando como tertulial y colaborador de distintos programas de semana santa tanto en la radio como en la televisión actualmente es presentador del programa Luz Cofrade de Canal Luz Palos de la Frontera lo habréis visto gente de palos ¿verdad? Gracias por atender nuestra perdición y a José Luis Pong que por razones de salud no ha podido estar aquí tu antecerró también como pregonero otros años y que por motivos de salud hemos estado hablando esta mañana y me dijo que pidiéramos un poquito por él él nos guió hasta él y después de la reseña solo os diré que su madurez su manera de decir de transmitir la serenidad el bien hacer que la Virgen del Carmen te ilumine para que tu pregón transmita la fe la misericordia y que nos veamos reflejados en ella para que la Virgen sea medio para llegar a su hijo nuestro señor gracias gracias Giorgio por regalarnos tu voz y en esta extraordinaria ella que es nube gris de tormenta lluvia serena tú que siempre das cuenta dime tormento y mi pena tu corazón es mi faro tus ojos son dos luceros tu santo escapulario las velas de mi velero no me quiero extender más porque es tu noche es tu micrófono y estas son tu gente que te van a escuchar y que te van a dar ánimo es para mi un honor darte la la bienvenida y y ponerte en este ánimo sí pero para qué que la virgen que esté con él y que la lleve en su pecho y que le dé fuerza para ese pregón nuestra presidenta le va a imponer la medalla y el cura párroco la medalla de la virgen del caso el cura párroco y el cura párroco de la virgen este pregón el primero que doy en mi vida se lo dedico principalmente a mi familia a mis amigos cercanos y sobre todo a mi maestro Antonio Rodríguez Mateo que en paz descanse que la estrella de Huelva me guíe para siempre con un golpe de timón empieza a navegar por el océano una luz brillante que deja a su paso un mar de olas a las que cualquier náufrago podría agarrarse para seguir la estela de la Madre Señora del Monte Carmelo como si no fuese con ella hoy te he venido a lavar como tú eres a sentir como en mi monte brota el sentimiento carmelito y marinero que me vio nacer y a decirte como en lo más profundo de mi corazón tengo un cajón para llevar siempre conmigo la blanca pureza de María que en su tierra en Mazagón la llaman con bienaventuranza Nuestra Señora del Carmen que belleza tienes a tus plantas que caminan siempre junto a ti tus hijos tus vecinos tus marineros de amor que te adoran y te tienen como anfitriona de sus mares y de su devoción hoy más que nunca es uno de los días más felices de mi vida por debutar como pregonero y le estaré profundamente agradecido a Nuestra Madre Santísima en su abocación del Carmen por haberme hecho este gran regalo que tengo que decirle a todos ustedes que yo nunca me hubiera imaginado que este momento llegaría sobre todo dándolo en honor a una imagen a la cual me enseñaron desde muy pequeño a quererla por encima de cualquier cosa entre los dos de Pinares o donada y conmigo 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 un guantanillo de huelva una copita de huelva un guardaquillo de cuerda y una copita de vino. Una espina de amarillo, un arte por sevillana, un recuerdo de volante, y uno pima a la piel, ahora está aquí en el taller. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí contigo otro año más, señora! ¡Vamos aquí contigo! ¡Vamos aquí contigo a contarte la vivencia en el camino cubrido! ¡A contarte la vivencia en el camino cubrido! Un recinto de palillos, un arte por sevillana, un recuerdo de volante, y uno pima a la piel, ahora está aquí en el taller. Reverendísimo señor director espiritual de la Asociación de Romero de la Virgen del Carmen, gracias por su asistencia y por bendecir este acto. Presidenta de la Asociación de Romero de la Virgen del Carmen, gracias por considerarme merecedor del nombramiento como pregonero, agradecer también Pablo Castilla por haber confiado en mí para esta tarea. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Moguer y representante del excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera, juntados oficiales de gobierno en que hoy nos acompañáis, dignísimas autoridades presentes en este bello lugar, representantes de hermandades, sabéis que es un honor contar con vuestra presencia, simpatizantes, amigos y hermanos de la Asociación de Romero de la Virgen del Carmen, que habéis venido al pórtico literario que anuncia la venida de nuestra romería. Queridísimo coro y tamborileros, gracias por bañar de esencia esta tarde de pregón, familiares que me acompañáis, amigos todos. Llegó el momento, llegó el instante en que me postro ante la tril para alabar todos los sentimientos de la Madre de Dios y de la cual estoy muy agradecido por lo que me has regalado. Mis recuerdos sobre la Virgen Carmelita se remontan hacia muchos años atrás, donde apenas me quedan leves pinceladas de cuando veía a la patrona de Trigueros en aquel julio caluroso. O en la actualidad, a la que procesiona cada año por Huelva, desde su barrio. ¿Qué decir con esto? Que yo me siento Carmelita no solo por mis raíces y mi devoción, sino también por quienes me enseñaron a quererla y amarla. La habrá en muchos sitios, pero María de Nazaret solo hay una y hoy se encuentra presentes para guiarnos en un mes muy especial que dentro de muy poco se comienza a vislumbrar. Mayo, mes de la flor y mes de la primavera, entre bailes y sevillanas, a tus plantas rezan cantando al mismo son de la carreta una dulce melodía. Una bonita flamenca desprende una celestial belleza que caída del cielo ha nacido en las manos de su madre, que no es otra que ella, nuestra madre del Carmen. Los leves sonidos del tintineo del tamboril brotan sobre la cúspide del cielo onubense para engananar el momento del principio de nuestra romería y de los días grandes que se nos avecinan. Poco a poco, nuestra mente visualiza el rostro de la señora bajo una luz de ojo brillante de todos los corazones que la acompañan. Es ella, es nuestra patrona, nuestra dulce amada que ya desea que lleguen los bueyes para que sean los sirvientes que la escolten hasta el poblado fielmente entronizada en una bella aurora de sonidos de cohetes, campanas y ángeles celestiales. Entre dunas y orillas, con sabor a mar, se esconde un lugar mágico e intenso. De escuela, pinzoniana y guanramoniana yace muy cerca del lugar donde el tinto y el odiel se abrazan al mundo en un bello marco del cual tenéis mucha suerte de poseer. Casi dibujado por el amanecer del sol, un alboroto de vecinos tuyos esperan el momento que tanto aguardan año tras año. El balco empieza a navegar y a solcar las olas de un océano maravilloso, levemente tenillo de ese color marrón que en tanto nos encanta. Llegó tu romería y los bueyes echan a andar con fuerza para llegar al sitio donde las noches se hacen eternas a tu lado porque todo el mundo no se quiere perder tu inexpugnable belleza. Las puertas de la gloria se abren para recibir a la dulce imagen amada que lleva por devoción la de su querida Mazagón que para eso eres su patrona, faro luz y guía nuestra. Desde que nacemos y estamos en la cuna nuestros padres y seres más allegados nos enseñan el amor hacia la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus abocaciones y da la casualidad que la provincia de Huelva es ante todo Mariana por los cuatro costados en devoción y añoranza hacia la Madre de Dios. ¿Qué suerte tenemos en este bello rincón de la costa unubense de tener una recreación gloriosa de lo más bello que existe en la tierra y que lleva por nombre María de Nazaret y como no puede ser de otra manera siendo tierra, costera y marinera la vocación que tiene que ser es la de Nuestra Señora del Carmen. En el cielo mi alma llora inerte cuando en el momento de verte aparecer te escondes impoluta para que no seas vista. Allí acudimos oh Madre para que nos sane todas las heridas de la mar que durante la noche han naufragado en nuestras entrañas porque sin ti no hay remedio ¡Princesa del Cielo Eterno! Cuántas cosas preciosas podríamos decir de la Señora del Carmen una dulce humada que nos cuida y nos protege vela por nosotros siempre y con ella nos sentimos tocado por la elegancia gracias a ella cada día tenemos más fe en el Evangelio y nos sentimos mejores personas y buenos cristianos pero no se equivoquen a la Reina del Cielo la tenemos que tener como honor y guía en todos los momentos de nuestra vida una vida caminando al mismo son de un barco que desde la poa a la proa llena de amor nuestro corazón humilde y soberano Aurora bella de los mares unubenses bajo té de miel de esmeralda se nos presenta nuestra Madre cuánto debemos de agradecerte y tanto tenemos que darte sin ti no seríamos nada en esta vida lleno de fermón te proclamamos con espíritu fraterno el César Peratriz de los marineros aplausos 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 ¡Gracias! 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 de verdad. Entre pinos y con el olor a playa en penumbra, tus hijos pescadores laten junto a ti bajo el amparo de la luna que en esa noche está más llena que nunca para soñar con un lucero mágico. Reina, estamos todos contigo, tus hijos, tus vecinos, tus mareneros, tocados por la mano del padre te arropan hasta el infinito, y tu niño que hace brillar tus ojos de lentejuelas y esmeraldas, y tu mirada se alegra porque tu corazón nos ama con tu gran sabiduría y con tu maravillosa elegancia. Sueñen, señores, sueñen. Esto ya ha llegado y toca disfrutar. Los romeros mazagonenses se adueñan de su patrona para elevarla a lo más alto del cielo estrellado, Lulugar, que es lo más parecido a la misma gloria, o mejor dicho, a la misma casa de la madre de Dios. El poblado ya nota la presencia de la vecina más ilustre que pudiera tener. Nada más llegar te posa sobre sus tierras como si fueses una linda florecilla que acabase de nacer. Todos los mazagonenses te saludan mientras una algarivía te canta sevillana y ensalza tu belleza gritando los vivas que todos sueñan durante un año y han estado esperando este mágico momento. La noche se sucede con un nerviosismo absoluto mientras las mañanas amanecen y lo primero que un romero hace nada más levantarse es rezarle una salve y una de María a su patrona delante de ella. Y con esto digo lo que muchos cristianos en el mundo deberían de hacer todos los días de su vida, que no es otra cosa más humilde y más sencilla que rezarle y pedirle a nuestra madre y creadora para que nos ayude en nuestras vidas, porque ella lo ha hecho todo por nosotros. Los acontecimientos se celebran como si de un acto piadoso se tratase, pero esto no deja de ser una algarabia de fe en torno a la imagen de Nuestra Señora del Carmen, y ella lo agradece con toda su alma, ofreciéndonos la mejor de su sonrisa cada vez que la miramos a la cara. Carmen, princesa mágica de dulce belleza celestial, ¿cómo se nota que estamos en primavera cuando Mazagón se prepara para recibirte como su reina y se enganada para cantarte por fandango ¡Viva la patrona y reina de los mares! El sábado es muy especial para todos los romeros carmelitas, sobre todo cuando llega esa hora soñada por Tora Mazagón. De su ermita sale una fila de luces alumbrando el camino de la Virgen del Carmen. Cada persona que se encuentra junto a ella va rezando los misterios del Rosario y además va pidiéndolas a la Santísima Madre por todas esas personas de su familia, por todos sus seres queridos, y cómo no, por todos esos marineros que en ese momento están surcando los mares, ya sea por trabajo, por temas de viaje o por motivos lúdicos. En el poblado llegó la hora, son las doce de la noche y los pinos que cuidan la Blancarmita despliegan sus aromas marineros. Tus romeros durante esa noche no pueden dormir tranquilos ya que saben que te tienen muy cerca y eso a ellos les enamora. Porque no hay cosa más dulce en esta vida que la reina de los mares a quien te cante una nana en forma de salve marinera para que concilies el sueño y te duermas pensando en ella, en nuestra patrona, nuestra Madre del Carmen. Primer domingo de mayo. Y en esta bella tierra es muy especial por muchos motivos, pero este humilde pelegonero se queda con dos momentos muy especiales. Al mediodía, la misa de Romero es muy especial. En muy pocas ocasiones el cuerpo de Cristo se va a levantar hacia el cielo más azul y más carmelita, con la atenta mirada de la sonrisa más bella de la princesa del Carmen. Es el instante esperado por muchísimas mujeres ya que tienen ante ella su momento ante la patrona. La Virgen del Carmen poco a poco va cruzando las solerías de la almita, siendo los pies de ella la de sus mujeres marineras que tanto la adoran y que tanto la aman, llenando de goce y satisfacción todas las almas allí presentes. Durante la Eucaristía, la Reina del Cielo es la que preside tal insigne acto, como si su presencia y todos los presentes nos sentimos bendecidos para siempre. En el atardecer marinero, la patrona se despide del poblado, a son de cantes y sevillanas. Ya finaliza tu romería, pero comienza el camino de vuelta entre un sentimiento de añoranza y alegría. Mazagón te recibe bajo honores celestiales, comienza la cuenta atrás para que llegue ese mes mariano y podamos disfrutar a tu lado. Bendito mes de mayo. Esta tierra tiene mucha suerte por todo lo que tiene, pero nadie se ha dado cuenta del gran paraje que atesora. Todo esto tiene una explicación y un nombre. Carmen. Ella es el bello reflejo de todo lo que sucede en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Huelva. Entre cotos y marismas se para el tiempo. Nuestra alma respira aliviada porque dentro de ella está la Virgen María. Con el descurrimiento en el horizonte, palos y moverse divisan a lo lejos, llenando de gozo nuestra tierra por ser tan pura gracias a unas personas que adoran a su señora. Sonrisa de azucena, gladiolos de esperanza, nardos de felicidad, luceros de la albaca anuncian la mañana. Finaliza tu romería y al sonido del primer cohete, la carreta pone destino a la casa de Dios y de todos los carmelitas de Mazabón. El mes de María se va asomando, como el sol se va poniendo por el oeste de Huelva para finalizar un conjunto de tres días en torno a la figura de la madre del monte Carmelo. Lágrimas y llanto por haberse acabado, pero también sonrisa y alegría porque comienza la cuenta atrás para el mes veraneo que todo el mundo sueña durante un año. Estrella de los mares, reina de cielo y tierra, cobia a nuestros corazones con tu perpetua mirada, que ya llega el verano en tramarres y ancla, sonrisa de tempestades cuando toda mazacón te acompaña por tu alfombra de agua, anhelando como en el infinito más deseado se encuentra nuestra bendita Madre Amada. En el cielo de tus ojos, un haz de luz ilumina para alumbrar el rostro más bello y mágico que pudieras tener. El pórtico del día soñado se acerca a una velocidad tan rápida que parece que viniese de un barco lleno de pescadores alumbrados por unos jóvenes grumetes que solo quieren arroparte con sus miradas al cielo. Y te rezan, te piden, te hacen plegarias para que los proteja y los sane de todos los males de su oficio, que no hay mejor remedio que para tener como patrona de los marineros a la virgen más amable del mundo, nuestra Madre del Carmen. Ella y sus sombras son quienes me acompañan en esta bella travesía que hoy hago delante de ella. Solo con mirarte, solo con contemplarte, ya intuyo del amor que me tienes a mí y a todos los presentes, porque tú lo eres todo para nosotros. María, sé que estás con nosotros allá donde vayamos, porque en lo más lejos de este mundo y del universo siempre recorrerá por nuestras venas esa sangre que con la dulzura de tu mirada se convierte en agua bendita para regar nuestros corazones y llenar ese vacío que interiormente atesoramos por no tenerte cerca nuestra. Azul celeste está en los cielos para recibir a la Madre de Dios, para disfrutar junto a ella y para hacer de su ternura la estrella de la mañana que este pregonero siente como madre suya. Pero no solo es mía, sino de todos vosotros, porque cada día soñáis bajo una luna nueva que impregna de una fragancia sublime en vuestras almas, con una madre que es el fiel reflejo de las benditas aguas de la que es protectora, que no son otras que las de Majagón. Del mar al cielo Una aurora de valentía se adentra en la parroquia. Es el día señalado para ella. Tus hijos te portarán por las calles de la misma gloria hasta que embarques en el barco con el que navegarás por las bellas aguas que bañan esta bendita tierra descubridora. Desde las dunas hasta los Padres Blancos. Desde el poblado hasta el puerto. Ya se siente ese aroma mar y que impregna con gozo y satisfacción los rostros de todos nosotros y de tus marineros, devotos o turistas que no se quieren perder ese momento mágico. Embarcaciones de cualquier tipo ya esperan con las sirenas y las banderolas engaranando el trayecto que debes de realizar como si fuese un camino lleno de flores en honor a ella. Y te presentas ante tus hombres de la mar. Cacen de ti la joya perfecta con la que embellecer sus vidas. Porque no hay estrella más linda que la que brilla en el cielo mazagonense. Madre pura inmaculada, sin pecado original. Hoy hacemos una reflexión delante tuya. Todos nos comprometeremos a adorarte más y más. Porque sin ti no hay remedio. Porque tú lo has hecho todo por nosotros. Porque tú eres nuestra madre. Tú eres nuestra señorita. Porque tú eres nuestra princesa. Porque tú eres nuestra patrona. En fin, señores, que no hay nada mejor que mirarla a la cara y darnos cuenta de la belleza que tiene y que nos dislumbra con su fragancia de madre amada. Carmen, qué guapa y qué maravillosa eres. Yo hoy me siento honrado de ser tu pregonero. Me siento embalsamado y embrujado de tu sonrisa. Del clamor que recorre la orilla de una tierra que me tiene ganado por completo. Y de unas personas que tienen mucha suerte de estar cerca tuya durante todo el año. Porque ellos son los que te quieren. Y los que están contigo en todos los momentos de tu vida. En las buenas y en las malas. A cada hora. Sale de un corazón amable un leve rezo para que les des vida a cualquiera de las plegarias que te profesan de tus hijos y de la cual eres su madre y maestra. Y siempre recordaré este día que llenará de felicidad mi vida por cumplir un sueño y un anhelo que tanto deseaba. Estoy muy orgulloso que lo haya hecho realidad una virgen marinera que en un pedacito de mi corazón habrá sitio para ella. Madre del cielo, yo te pido que los ángeles divinos alumbren las mañanas de este bello lugar que no hay otro tan perfecto para que tú seas su productora y su bendita patrona. Porque Dios te ha dado plenos poderes para ser la reina de los mares y de Mazagón. ¡Viva nuestra madre del Carmen! ¡Gracias! 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 La presidenta de la Asociación de Romeros del Carmen de esta hermandad va a hacer entrega al pregonero de este año de esa placa en merecimiento por el pregón de este año 2016. Rosa, por favor. Gracias. 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 Yo no sé si el hermano mayor, Fernando Núñez, tenía algo preparado para iniciar así la cuenta atrás a esa romería después también de esta participación. Fernando. Quiero dar la presencia a mi señora, si es posible, sube Lucía, que le vamos a entregar de un obsequio a la alfitriona que es la vivienda del Carmen. Se la vamos al camarista y a la presidenta de la Asociación de los Romeros. Fernando, muchísimas gracias, precioso. Yo quería dar las gracias a nuestro hermano mayor y decirle que cuando yo la ponga en sus manos, pediré por ti y por tu familia, como siempre hago, pedí por el pueblo de Mazagón. Y bueno, quería darte las gracias por haber contado conmigo, no solo como el camarista de la Virgen, sino como un amigo. Para culminar este acto me gustaría que fuera la presidenta Rosa García Garrocho. Antes de que el coro tuviera la oportunidad de nuevo de deleitarnos con sus sevillanas y su música en este acto. Rosa, por favor. Bueno, os doy las gracias. Espero que os haya gustado el fregón de este año. Y comentaros que os invito a todos los asistentes que nos vayamos ahora hacia las dunas a tomarnos un refrigerio a ver qué es lo que nos ponen allí. Muchas gracias y nos vemos en la romería. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Gracias. 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 Gracias.